Hay de los hechos en que se me acusó de ocultamiento y alteración de vehículo automotor robado y que algunos medios divulgaron sin antes hacer las averiguaciones que corresponden. Este día el presbítero Dimas Arce Estrada de la Parroquia Sagrado Corazón de Daní, Departamento de El Paraíso, ha hecho una aclaración pública y dando su testimonio de cómo es que a veces la justicia hondureña muestra algunas debilidades en su sistema. Y debido a que en la parroquia necesitamos un carro más alto para poder dirigir a las comunidades, ciudadanas, aldeas, pues estaba haciendo esta permuta con este señor de este carro que era un poquito más alto para poder tener acceso a las comunidades. Y se me agarró ahí en la posta de Villa Vieja y ya la policía dijo que tenía problemas, pues este carro que tenía, que andaba mal el motor, parece que era un motor robado. Según el sacerdote, él hizo este trámite sin ninguna mala intención y solo lo hizo porque necesitaban el automotor con la confianza que los que harían la venta eran personas de FIER. FIER se dio la resolución ya, definitiva, pues del caso. Ya se me dio carta de libertad porque se aclaró todo y se comprobó que era un comprador de buena fe. El padre Dimas se mostró triste, ya que con esto él pudo vivir los errores que se cometen en el sistema de justicia y la falencia de estos entes fiscalizadores. Creo que fue injusto lo que se hizo porque no investigaron primero, digamos, los medios de comunicación divulgaron toda mi información que yo pienso que actuaron tal vez de mala fe o no sé, no puedo juzgar en ese sentido, pero siento que no fue lo mejor porque primero tenían que haber averiguado para poder divulgar esa noticia. Es más, decir que era un supuesto sacerdote sin pedirme en primer lugar mi identificación como sacerdote de la Iglesia Católica. Yo creo que eso no fue el mejor procedimiento que ellos pudieron hacer. Desde Notifides nosotros promulgamos una cultura y la vida en cámara, les informó Aníbal Recarte y Margo Calix.